lo que acabamos de hacer nosotros fue una selección de maestra a los grupos o sea, aquí seleccionamos a un grupo de alumnos y de profesor que si yo quisiera hacer unas preguntas lo que yo me responde va a representar el sentido por la opinión de todos ustedes ustedes querían una muestra vamos a ver, ¿cuántas mujeres son? uno, dos, tres cuatro mujeres, ¿verdad? cinco ¿y hombres? tres tres hombres según esto y a peor, porque puede ser que me equivoque quiere decir que hay más mujeres ¿acaso o no? entonces, si se dan cuenta la muestra cayó así porque la población está compuesta más por mujeres que por hombres entonces, ustedes son la muestra del salón si yo no quisiera hacer esas preguntas a cada uno de ustedes sino solo a ellos ellos van a responder por el resto pero para poder hacer eso se termina una técnica que se llama ponderación o sea, que cada uno de ustedes van a representar a uno, dos, tres, cuatro compañeras su empresa va a valer por cuatro igual al compañero que es uno dos, tres o tres entonces, son técnicas de muestreo entonces, en este momento no nos tenemos una pregunta solera para identificar que es una muestra es una porción del universo yo no sé si estamos cuidados con esto seguro porque después bueno sigamos con esto bueno sigamos con esto